Música Hola muy buenas a todos soy TheRadical Y en este vídeo voy a mostraros como pasar la siguiente zona Y bueno como veis estoy aquí nada más terminar de matar de las profundidades Y desde aquí os voy a enseñar el camino que ahora mismo no vayamos ahí a las profundidades Porque no me parece el camino más adecuado Y os recomendaría que nos gastaseis las 20.000 almas creo que nos daba el Dragon Boakie abierto Porque las vamos a usar ahora, yo llevo 27.000 almas y las voy a usar vaya vez como Vamos a recorrer todo el camino este de... para llegar a... otra vez hasta el herrero Vamos a ir por aquí Os lo paso en cámara rápida porque esto es un poquito aburrido No me parece... Vamos a ver... No me parece... No me parece... No me parece... ¡Suscríbete! Bueno, como veis ya estoy aquí donde antes, voy a reparar el equipo Y no voy a usar esas 28.000 almas para subir de nivel, sino que voy a ir al herrero y vamos a comprar una cosita Venimos por aquí por el ascensor, si lo habéis activado, recordad que, no sé si en mi vídeo enseñé a activarlo Aquí está el tío que te vende milagros, bastante útil Yo recomendaría que os comprara y os voy a decir Vamos a ver Nota una moneda No sé exactamente para qué sirven las monedas, creo que luego había un tío que te las compraba Vale, podemos aquí aprender una acción Y comprar, yo recomendaría que os compraseis el curación 4.000 almas nos cuesta y le compraseis un talismán Para por lo menos, en caso de que jugáramos online ayudando a la gente, pues podríamos curarnos Ahí me lo pongo El talismán y para poder usar el milagro tenemos que irnos a una hoguera Y aprender magia y en este hueco curación No puedo usarlo ahora mismo porque no tengo suficiente Suficiente fe Creo que necesito un poco más, pero ahora mismo no me la voy a subir porque necesito el dinero Vamos a ver Las curacións Serían como llevar otros 5 frascos a estos y sobre todo si asumir la fe Yo mi personaje principal es un caballero basado en fe Y cura mucho Cuanto más fe tengas, más te cura la verdad Este juego os recomiendo que hagáis un tío Que sea un piromántico O un caballero basado en fe No hagáis un caballero Que sea tristamente fuerza Porque no vais a encontrar prácticamente armas que Que no hagan mejor Vamos, que No me acuerdo como se llamaba Que sean mejores porque tengan más el atributo fuerza O sea que No merece mucho la pena Bueno, voy a tardar una puñetera ahora en llegar Así tarda menos Bueno, había leído en los comentarios que decíais que subiera la guía un poco más Más seguida, pero siento deciros que no puedo Mi conexión no me lo permite subir vídeos Tarda 9 horas en subirse un vídeo Vamos, una pasada Así que no No voy a poder subir vídeos todos los días Y si pudiese Sería en un futuro que tuviera mejor conexión Y un mejor ordenador Bueno, venimos aquí al herrero Hablamos con él Le dais el asco a grande Os recomiendo que le deis todas las asco al mismo herrero Este sería el más recomendado Porque siempre está en un punto medio entre todos Y es muy fácil acceder a él Desde aquí podéis reforzar vuestras armas Vuestros escudos Y... Y todo lo que queráis Yo recomendaría que os mejorárais la alabarda Si no quisierais usar la espada del dragón Porque es muy buena Yo de hecho la llevo ahora mismo La armadura también os la podéis reforzar Mejorar Y reparar el equipo También le podéis comprar Fragmentos de titanita Por 800 Y herramientas armas Y herramientas armaduras Que sería para mejorar Lo mínimo Vuestras armas En una hoguera No tenéis que venir siempre a un herrero ¿Y qué le vamos a comprar? Vamos a comprar El embrema de artorias Cuesta 20.000 almas Y es muy muy importante ¿Vale? Yo recomendaría que lo compráramos siempre Bueno, aquí está el demonio de Titanita En estos momentos Me daría una perfa Si me pusiera a luchar contra él Pero más adelante podéis venir Porque no es un jefe final Ni nada Si no Uy ahí Si no que es opcional Y os lo vais a encontrar Por más parte del juego Da Titanita demonio Que sirve para mejorar Las armas Las armas que se hacen Con Almas de jefes final Más adelante Estará chupado matarlo Pero ahora no No puedo ir Venimos aquí por el bosque Coño Bueno, el árbol Que era dura Vale Es que este arma No va a ir muy bien Voy a probar La alabarda Jardín tenebroso Por ahí tendríamos otro camino Para ir hacia la hidra Y Y más adelante Vamos a ir por ahí Y os voy a enseñar Que vamos a hacer Nah Prefiero la otra Pega mejor Vamos a ver Aquí nos tiene Una pequeña emboscada Otro árbol Pero está tirado Si sois pirománticos Los árboles No os va a costar nada Porque claro Les vais a tirar bolas de fuego A un árbol Ah, mierda Intentad que no hagan eso Porque Hacen pupas Que me matan Joder Con los árboles Hala A por saco ya Los árboles Si los matáis Os van a dar Musgos Que sirven para curaros Bien la hemorragia El veneno Y Y la intoxicación Muy útiles Aquí Detrás de esta pared Le damos un golpe Y tenemos una hoguera Vamos a encender Muy importante Voy a ver si puedo subir Unos niveles de fe Ya puedo usar el milagro Y aquí Como veis Hay una puerta Vamos a usar el emblema este De Artoria Y la vamos a abrir Abrimos una puerta Hacia el bosque El bosque Puede que dé Un poco de cag Entrar aquí Y si entráis Sin preparados Os van a destrozar Pero yo Os voy a enseñar Una forma de Farmear armas De una forma Que se dice Rapidísimo Os vais a forrar Haciendo lo que voy a Ya podéis hacerlo Porque es que Os vais a forrar Haciendo esto ¿Vale? Os vais a poder subir Todos los niveles Que queráis Cuando queráis Venid aquí Y estéis al nivel Que estéis ¿Vale? Así que venid por aquí Y no No luchéis Os van a atacar Como 200 millones De De enemigos Algunos invisibles Otros visibles Pero no importa Vais a pasar de ellos Cuidado que no os acurralen Que no os den Que os funden Ya los voy llevando Todos detrás Poquito a poquito Y corremos Como locos A veces se quedarán Pillados con las ramas Del bosque No pasa nada Son un poco torpes Y nosotros En vez de subir Por las escaleras Vamos a girar por aquí Pegados a la pared Y nos quedamos En esta esquina Echamos el escudo Mirando hacia allá Y vais a ver Lo que van a hacer Los otontos Y ahí tenemos ya 7000 alman Y quedan otros dos Que están un poco Más rezagados A veces empezarán A andar así allí Pero no pasa nada Los podemos atraer Tú Es que como nos pilló Por la espalda Nos puede hacer un Un poco de daño Vamos a ver Nada, nada Ya vienen corriendo Ponemos aquí Y se caen Es que son tontísimos Y así Tan fácil No hemos sacado 10.000 almas Normalmente no nos sacaremos 10.000 Sino 7.000 Y En nada En lo que viene siendo Un par de minutos Pues podéis repetir Todas las veces que queráis Veníos Sentéis en esta hoguera Y volvéis allí Y están otra vez Todos los enemigos Bueno En este caso no todos Dos menos Estarán dos menos Y Os voy a avisar De mientras subo de nivel En una de las zonas Hay un gato El cual se dedica A Ofrecer un pacto Os recomendaría Que no lo aceptarais Porque entonces No podréis matar A los que están en el bosque Y si los matáis La habéis cagado Porque os van a empezar A invadir de gente Que ha roto el pacto Que ha hecho como vosotros Es decir No Tú cuando haces el pacto El gato te ofrece un anillo Y el anillo lo que hace Es invadir a otra gente Que ha roto ese pacto Si tú rompes ese pacto Matando al gato La jodido Porque ahora ya van a empezar A invadirte Un montón de personas Bueno aquí están Mis colegas en los árboles Estos me dan un poco más De miedo Pero no pasa nada Voy a retroceder Voy a sentarme en la hoguera Oh Oh Tenemos un problema Vamos a ver A tomar por saco Mugo morado Muy importante Y Ya me he cargado Los arbolitos Seguimos por ese camino Por allí Si llegáis hacia adelante Os van a encontrar Muchos árboles Un agua Creo que era El agua divina Para mejorar El arma divino Si tenéis fe Y Y el Gran lobo Shift Que ya os enseñaré Cómo matarlo más adelante Porque ahora mismo Es un poco complicado Venimos por aquí Con cuidadito De que esos gigantes Que veáis tumbados En el suelo No nos den Ahí está la armadura Del caballero de élite La cual va a ser La que yo lleve Ahora mismo Porque es muy útil La cojo Me doy un voltio Y los despisto Y vuelvo a la hoguera Cuidado con los gigantes Los gigantes de piedra Tienen un hechizo Que os va a paralizar Pero No vais a poder correr nada Por lo que Tened cuidado con ese hechizo Si os pillan No podéis huir de él Procurad estar lejos Por si lo echa Que no os pillen Su alcance Y podáis Mierda Gana de dar por culo La virgen santa Han salido de ahí Un millón de árboles De buena primera Voy a sentarme aquí Que vuelvan a su sitio Y Y ahora Ahí no tengo Uy Está rutilla Bueno Aquí va a ser yo No me acuerdo Ah Anular hueco Os recomiendo que Que vayáis en humano Porque hay una tía Que nos puede ayudar A matar al jefe De la mariposa Que sería el que yo Quiero matar ahora mismo Pero Vamos que no No es muy complicado Nos vamos a poner La armadura del caballero De élite Que es bastante mejor Que la que llevamos ahora Aunque pesa Un poquito más Como veis la diferencia Y además Está mucho más chula Ahí, ahí Esta es la que sale En el vídeo Cámara rápida Os paso esto Que no os aburráis Bien Ahí hay un gigante Ese va a ser el que Nos vamos a tener que cargar Obligatoriamente Pero yo voy a pasar Un poco de él Aquí está la señal De Beatriz la bruja La tía de la máquina Que nos va a ayudar Un poco Y el gigante Pasad de él Beatriz se la va a apañar Para subir O para matar al gigante Lo va a matar ella Es bastante fuerte Aunque la vamos a ayudar Un poco Eh, eh, eh Que viene por mí Pirata por ella Oye, tío Que me la mata Uff Ja, ja, ja Bueno Eh, esta nos va a ayudar A matar al jefe final La verdad Es bastante sencillo Vamos a venir por aquí Y, bueno Os recomiendo que os pongáis Una armadura que pueda rodar Cuero negro Con esta ya puedo rodar bien Vale Entramos en la niebla Y allí está la mariposilla Eh, vamos a venirnos por aquí Y vamos a quedarnos más o menos Aquí La mariposa se va a poner en aquel lado Y va a empezar a lanzarnos rayos Nosotros Justo antes de que nos dé rodamos Justo antes Porque si no Nos va a alcanzar Y como nos dé Nos va a hacer bastante culpa Vale, ahora se pone ahí Vosotros esperad No le tiréis flechas ni nada Ni magia Esperad Vale, ese es el que más temo Uy Como TDS Te puedes joder Aparta Ay Cuanto más lejos estéis Parece que No, no Ah, quítate de en medio Llegará un momento En que se posará Y podremos darle Con nuestra espada Se irá posando Aún no Se posará lentamente Ahora Aparta Y nosotros con miedo Que no nos vamos a caer Espada a dos manos Cuando haga eso Hay salita aquí Que tira una onda expansiva Y os va a hacer pupa Y nada Así lentamente La podemos ir matando Yo creo que La espada del dragón Ya se me queda corta Como la Beatriz Le dé un rayazo La va a fundir Como le dé con la bolita Esa Ahí, ahí Como veis Le quita bastante vida Ahí, ahí No, no, no Quita Es un muro la tía Mira Pero apártate Mujer Se tiene que poner En medio del puñetero Pasillo No tiene otro sitio Vale Vale, ya se va a pasar A meterle Está tirado el jefe este Vamos Esa es bastante tonta Pero Es bastante raro Que la mate No se le matarla Uy Coño Eso A cuento de que Eso porque me la ha tirado Bueno Nos podemos poner aquí Si se pone allí Oh Shit Eso se puede parar Con el escudo Pero no No me he fijado En que me lo ha lanzado Además no llevo el escudo Oh Se lo ha cargado Jeje Y Ya está Como veis Es muy fácil matarla Esa ahora se pira Y Seguimos por aquí Ya aquí Por esta zona No hay así más jefes finales Pero aquí nos vamos a encontrar Dos cosas bastante importantes En caso de que Hayáis cogido La llave que abre Todas las puertas No os va a hacer falta La llave esta Pero si el asco Porque es bastante buena Vamos a ver Ah miradla Aquí está El asco adivina Para hacer armas Divina Si Os estáis subiendo Un caballero con fe El asco adivina Es muy importante Y hasta aquí Como matar al jefe final Pero no No se acaba todavía La guía Os quiero enseñar Una cosita más todavía Y Nos vemos cuando llegue A esa zona Bueno Como veis Ya he llegado Hasta Hasta la zona Que os quería enseñar Vamos a avanzar un poquito Y os enseño Lo que vamos a hacer Venimos por aquí En la hoguera Espero que recordéis Que hoguera es La del demonio de Tauro La que está antes Vamos a matar A este arquillo Y a un tío Que sube por aquí Siempre Que nos va a dar Un poco de por saco André que te den por saco Joder Y ahora viene aquel Encima de todo Venid todos De golpe No de uno en uno Vamos a cruzar esto La verdad que me da Un poco de palo Volver a pasar Toda esta zona Como veis Ya no llevo La espada del dragón Sino la La alabarda Porque me parece Mejor Simplemente me parece mejor Me parece Más potente Y lo que más me gusta Es que llegan muy lejos El enemigo puede estar Bastante lejos Que va a llegar hasta él Más adelante Encontraremos Un arma también muy buena Con la cual Si la sabemos usar Podemos llegar Hasta pasarnos el juego Con ella Pero Un poco más adelante Vamos a ver Que me encanta La alabarda Vamos a matar Este arquero Porque no es un arquero Es un francotirador Aquí es cuando se nota Si hemos mejorado O no Como veis Ya los mato De un cat Mi móvil Se apagó Lleva media hora Diciendo Batería baja Y yo ignorándole Vale Espero que recordéis Esa puerta Pues ahora es el momento Justo de venir Hacia ella Es un atajo Hacia el bosque Hacia la hidra Que sería Una especie De jefe final Un miniboss Pero lo importante Es el miniboss Que también sería Considerado un miniboss Si no sabemos matarlo Que nos pilla Aquí delante Nos pilla un golpe Y nos mata Así que tened cuidado Y es mi colega El de la cachiporra Es un pedazo tío Con la armadura De Jabel Y el mazo De diente de dragón El cual Es muy bueno El escudo Creo que es el escudo De hierro negro El caso es que Es una bestialidad No, el escudo Es el de Jabel También el más pesado Del juego Si no me equivoco Y le empezamos A dar por la espalda Con paciencia Que no hay prisa Como nos dé con eso Es que nos revienta Así que tened paciencia No arriesguéis Uy, uy, uy Venga, ven aquí Vamos Poco a poco El caso es que Es muy importante Matar a este tío Porque yo diría Que nos da Uno de los mejores Anillos del juego Vamos Chaval Si se pone el mazo A dos manos Nos va a hacer Bastante más daño Ahí le he quitado Ya la mitad De la vida Un poco más Pero Es muy lento Así que Es fácil De ir matando Poco a poco Ya no hace falta Ni que dé El Porrazo No le dejo Ni respirar Un golpe Un golpe le queda Oh A ver si me va a matar Ahora Uy, 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 uy Mucho cuidado Es que Es que no he matado Un golpe Vamos Muere Ala Muerto Poco a poco Como veis lo he matado Y nos va a dar Anillo de Jabel Yo diría que el anillo Fundamental de este juego Junto con el de Anillo de favor y protección Son los que yo siempre llevo Que va a hacer el anillo de Jabel Nos va a subir la carga Una barbaridad Ahora mira Ya puedo rodar Con esta armadura La cual es bastante pesada Es que es el Es el anillo fundamental A no ser que llevéis un tío ligero Si lleváis un tío pesado Este anillo es el fundamental Y bueno Espero que Os haya servido de ayuda Y Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima